Espere, esto de penetrar aquí Como decía una amiga Esto no me entra, esto no me entra Eh, no me parece que este chico sea muy listo No, espere, espere Voy a poner el segundo zapato ¡Eres un maestrín con Rigo! ¡Ay, pero que idiota! Hues perra ¡Ahí estoy yo! ¡Venme, venme! ¡Sí, señores! ¡Va Susu al Pazpi! ¡No! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¿Qué vasuco tan bravo es? Salmo 91 ¡Pero vamos Susu! ¡Vamos Susu que no eres el último! ¡Estoy lleno de energía! Sí ¡Claro! Me encanta Sudar Como testigo falso Yo llevo Diez kilómetros Y ocho litros de sudor ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! No, ya, si no me miraste Perdiste ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Te gota que calde! ¡Ay! 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 ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Pasa, como es que se dice en italiano Oriznar Pichare, eso, eso Entonces uno va y le dice Quiero pichare, quiero pichare ¡Eso me dio moral! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Después de esto No me va a quedar agua ni pa' pichare ¡Ah! 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 Cielos, que macizo ¡Ah! 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 ¿Cuántos kilómetros bastan? Me huelen el zapato, me huelen los pies ¡Cuánto basta! ¡Ya! 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 La voy a arriesgar, voy a arriesgar Lo logró, señor Lo logré, lo logró Oh yeah Oh yeah, sí Gracias Colombia No, de verdad fue una carrera Una carrera muy difícil Toda la gente que creyó en mí Desde Chúpame este penco Y también a la A la funeraria de Chúpame este penco Que mañana les caigo ¿Qué deporte tan Verrácame este duro? Sí, bueno ¿Quién tiene hambre?